Hoy hablamos de la vista cansada con el Dr. Hoyos Chacón del Instituto Oftalmológico Hoyos. Doctor, ¿qué es la presbicia o vista cansada? El cristalino es una lente natural que tiene el ojo y que nos enfoca a todas las distancias. A partir de los 45 años, comienza a notarse que la lectura de un libro depende de alejarlo cada vez más. El cristalino comienza a perder su capacidad de adaptarse para enfocar los objetos apareciendo la presbicia y mucha gente acaba utilizando gafas de lectura bifocales o progresivas. ¿Se opera la presbicia? Sí. La alternativa quirúrgica más revolucionaria y definitiva consiste en sustituir el cristalino, que ya no funciona correctamente por una lente intracular multifocal. Esta técnica se realiza con anestesia local, con libro anestésico y sin hospitalización. La recuperación visual es muy rápida y proporciona un completo rango de visión, tanto de cerca como de lejos. ¿Y quiénes son los candidatos a operarse? Los implantes multifocales se utilizan para corregir pacientes mayores de 40 a 45 años con miopía o hipermetropía para conseguir rehabilitar tanto la visión de lejos como la de cerca. También en los pacientes que se operan de cataratas para minimizar la dependencia de las gafas tanto de lejos como de cerca.